Mirando el almanaque de mi vida Hice un buen repaso del pasado Miré un poco inseguro mi futuro Sentí que mi talento había enterrado Viviendo todo lo que había pasado Pensé que todo ya había terminado Pero vino Jesús, me llenó de su luz Y me dijo, si yo te llamo yo respaldo Es por eso que hoy le canto Y le entrego mi talento Pues no es mío lo que tengo Yo soy solo un instrumento Gritaré por todo el mundo Cantaré sus maravillas Voy regando la semilla Que una vez me dio la vida Mirándome a los ojos con serenidad Me despertó y me dijo Hijo debes continuar Lágrimas de alegría y gozo Sentí mucha paz Hoy me levanto firme Y proclamo su verdad Y es por eso que hoy le canto Y le entrego mi talento Pues no es mío lo que tengo Yo soy solo un instrumento Gritaré por todo el mundo Cantaré sus maravillas Voy regando la semilla Que una vez me dio la vida Es un mayor deseo no esconder Este talento Para cuando estemos Frente a frente Me digan con amor Bien Buen sido fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra Entra en el gozo de tus sueños Hoy es por eso que hoy le canto Y le entrego mi talento Pues no es mío lo que tengo Yo soy solo un instrumento Gritaré por todo el mundo Cantaré sus maravillas Voy regando la semilla Que una vez me dio la vida 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 No es mío lo que tengo Vete Ya eres libre de vivir tu vida Como quieres Detener tu camino yo más No puedo En tus manos está tu independencia Y en tu pecho se ha escrito mis juicios Por favor guárdalos con prudencia Te pido Vete Pero sabes que al cerrar la puerta Queda abierta Tus hermanos y yo estaremos Esperando A que extrañes todo este cariño Y las frases de amor que te dimos Porque sé que eso no lo podrás Encontrar Con tus amigos Vete Hijo Por favor Vete Para que tratar de convencerte Si no existe razón en tu mente Vete Es tu decisión Vete 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 Yo quisiera evitarte el dolor Pero vete Pero vete Allá afuera solo encontrarás Mentiras 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 Las promesas Te siento Que no hay cosa más grande en el mundo Que este amor Todo aquel sacrificio que hice Tal parece que hoy vale muy poco Me perdona Me perdona si te hablo muy fuerte Es porque Solo porque te amo Vete Vete ¡Gracias! Vuelve, todavía conservo tu anillo Y he tendido en tu cama el vestido He separado una porción de tu herencia Y para ti he preparado una fiesta Esperando que vuelvas ¡Josapad! ¡Josapad! ¡Oh rey de Israel! Una gran multitud se ha reunido Y viene contra nosotros para destruirnos ¿Qué hacemos? Oye Dios Me eres tú quien sostiene a tierra Quien conoce todas las estrellas Y las nombra según su esplendor Dios Reconozco que no tengo fuerzas Dime cómo me enfrento a esta guerra Necesito de ti mi Señor Hoy levanto mi rostro Y me enfrento a la batalla Pongo al frente mi alabanza Y afilo mi espada Pues no hay fuerza que resista El poder de la oración Si conmigo está el Señor Los vientos, el mar, el sol Toda la naturaleza tiembla Ante su presencia Mía es la victoria Pues conmigo está el Señor Oye amigo Ya no es tiempo de estar triste Alguien ya tomó tus cargas Y te ha declarado libre Levanta tus manos Levanta tu voz Y proclama Y proclama Confesa Canción Hoy levanto mi rostro Y me enfrento a la batalla Pongo al frente mi alabanza Y afilo mi espada Pues no hay fuerza que resista El poder de la oración Si conmigo está el Señor Los vientos, el mar, el sol Toda la naturaleza tiembla Ante su presencia Mía es la victoria Pues conmigo está el Señor Osepán Tú no sabes Lo que ha sucedido Mientras entonaba Los clásicos de alabanza Jehová 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 Se juntó a nuestros enemigos Y se mataban entre ellos Jehová Jehová Vamos a dar la victoria Hoy levanto mi rostro Y me enfrento a la batalla Pongo al frente mi alabanza Y afilo mi espada Pues no hay fuerza que resista El poder de la oración Si conmigo está el Señor Los vientos, el mar, el sol Toda la naturaleza tiembla Ante su presencia Mía es la victoria Pues conmigo está el Señor Mía es la victoria Mía es la victoria Yo conozco Cada pensamiento tuyo Yo conozco Cada anhelo y cada sueño Que tú tienes Yo enumero tus cabellos Y tus dientes Ay, pero a veces Te pregunto si tú sabes Lo que siento Si te sientas a pensar En lo que por ti yo he hecho Es por eso Que he venido A recordarte Quien soy yo Yo soy tu Dios Tu salvador Yo soy el pan de vida Yo soy quien te sanó Yo soy quien te da vida Y el aire que respiras La estrella que ilumina Toda tu oscuridad Yo soy tu Dios Te levanto si te caes Si me ofendes Si me ofendes Si me ofendes te perdono Yo te guío si te pierdes Cuando clamas Cuando clamas te respondo No hagas caso a los fracasos Mía siempre es la victoria Que caminemos de la mano Yo soy tu Dios Yo soy tu Dios Tu salvador Yo soy el pan de vida Yo soy quien te salvó Yo soy quien te da vida Y el aire que respiras La estrella que ilumina Toda tu oscuridad Que sientas que no estoy a tu lado Y que la vida ya no tiene salida No te deprimas que yo miro de arriba No olvides nunca que eres mi hijo amado Caminarás sobre montes y mares No habrá enemigo que te venza en la guerra Alza tus manos que estás en mi presencia Y ante mi toda la tierra tiembla Porque yo Yo soy tu Dios Tu salvador Yo soy el pan de vida Yo soy quien te salvó Yo soy quien te da vida Y el aire que respiras La estrella que ilumina Toda tu oscuridad Yo soy quien te abandona Yo soy tu Dios Yo soy, yo soy, yo soy Yo soy tu Dios Yo soy quien nunca te abandona Yo soy tu Dios Anche que el mundo se ofensa y perdona Yo soy tu Dios Yo soy tu Dios Yo soy tu Dios Yo soy tu Dios Oh, quien te provee Quien te da paz Yo soy tu Dios Yo soy tu Dios Oh, quien te da paz 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 Y yo Voy a decirte lo que soy De donde vengo y para donde voy Yo voy a serte bien sincero Como de todo Pero no me gustan los cuentos Yo soy, yo soy Yo soy firme justo en lo que digo Si me maldicen yo bendigo Y si me dan en la mejilla Yo le apunto la tablilla Y se lo digo a mi papá Yo soy lo que soy Yo soy porque mi padre sin mí Vivo porque él vive Y sin él yo no puedo vivir Yo, yo fui escogido para darle Alegría al que no tiene Vine a traerle la sazón a todo aquel Que se encuentra sin sabor Y al que un surami se levante Para detener mi paso Yo voy confiando y no me asusto Porque yo soy un hijo del Señor Ay, porque yo soy un hijo del Señor Y como decimos diciendo Y yo, sé bien cual es mi destino Y te diré quien me lo dijo No me lo dijo las estrellas Ni tampoco un babalao Me lo dijo mi Señor Y voy Voy blindado hasta los dientes Con armadura del creyente Y ya no temo porque sé que desde arriba Mi papito está pendiente Vamos así yo Yo soy lo que soy Porque mi padre es en mí Vivo porque él vive Y sin él yo no puedo vivir Yo, yo fui escogido para darle Alegría al que no tiene Vine a traerle la sazón a todo aquel Que se encuentra sin sabor Y al que un surami se levante Para detener mi paso Yo voy confiando y no me asusto Porque yo soy un hijo del Señor Ay, porque yo soy un hijo del Señor Sí, porque yo soy un hijo del Señor Voy caminando al paso Por el camino recto Por la senda que Dios me preparó Quitando los tropiezos Camino en mi propósito Y no le temo a la necesidad Porque yo sé que él me suplirá Conforme a sus riquezas Conforme a sus riquezas Yo, yo fui escogido para darle Yo fui escogido para darle A la alegría al que no tiene Ay, 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 ay Vine a traerle la sazón a todo aquel Que se encuentra sin sabor Y el tsunami se levante para detener mi paso Yo voy confiado y no me asusto porque yo soy un hijo del Señor Si porque yo soy un hijo del Señor Soy un hijo del Señor Porque yo sé mi cual es mi destino Porque yo soy firme justo en lo que digo Porque yo sigo para ti y no me rindo Porque yo soy un hijo del Señor Soy un hijo del Señor Y es que conmigo está el creador Soy un hijo del Señor Porque yo soy un hijo del Señor Hijo del Señor Aunque piedras yo me encuentre en el camino Y las siedras se enreden al caminar Mi mirada mantendré en lo que quiero alcanzar Porque sé que paso a paso he de llegar Y si veinte veces caigo o veinte veces me levanto Aunque de rodillas tenga que seguir Porque yo he puesto mi fe en el Dios que me sostiene Y guiado de su mano llegaré Llegaré Aunque encuentre tropiezos Llegaré Seguiré con empeño Llegaré Y estoy seguro que yo Llegaré Llegaré Si sigo sus pisadas Llegaré Si guardo sus palabras Llegaré A las alturas A las alturas sé que llegaré Y aunque piedras yo me encuentre en el camino En el camino Y las siedras se enreden al caminar Mi mirada mantendré en lo que quiero alcanzar Porque sé que paso a paso he de llegar Y si veinte veces caigo Veinte veces me levanto Y si caigo me levanto Aunque de rodillas tenga que seguir Oh, porque yo he puesto mi fe en el Dios que me sostiene Y guiado de su mano Llegaré 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 Aunque encuentre tropiezos Llegaré O seguiré con empeño Llegaré Estoy seguro que yo Llegaré Llegaré Si sigo sus pisadas Llegaré O si guardo sus palabras Llegaré A las alturas sé que Llegaré Llegaré Aunque encuentre tropiezos Llegaré Seguiré con empeño Llegaré Estoy seguro que yo Llegaré Llegaré Si sigo sus pisadas Llegaré Si guardo sus palabras Llegaré A las alturas sé que Llegaré Llegaré Seguiré con empeño Seguiré con empeño Seguiré con empeño Mira como se levanta en alto, mira como dice libertad Yo tengo la única bandera que me brinda la perfecta paz Mira como se levanta en alto, mira como dice libertad Yo tengo la única bandera que me brinda la perfecta paz Mi bandera es símbolo de paz, mi bandera es mi felicidad Sus estrellas están en el cielo y su escudo es la verdad Mi bandera es símbolo de paz, mi bandera es mi felicidad Sus estrellas están en el cielo y su escudo es la verdad Mira como se levanta en alto, mira como dice libertad Yo tengo la única bandera que me brinda la perfecta paz Mira como se levanta en alto, mira como dice libertad Yo tengo la única bandera que me brinda la perfecta paz Yo levanto mi bandera donde quiera y donde quiera seguiré cantando Que mi madre patria no es España, la mía tiene mares de cristal Yo levanto mi bandera donde quiera y donde quiera seguiré cantando Que mi madre patria no es España, la mía tiene mares de cristal Mira como se levanta en alto, mira como dice libertad Yo tengo la única bandera que me brinda la perfecta paz Mira como se levanta en alto, mira como dice libertad Yo tengo la única bandera que me brinda la perfecta paz Yo sé que un día como una bandera esa iglesia en los aires se levantará Y allí cantaremos el grito de guerra por los siglos y hasta la eternidad Yo levanto mi bandera yo levanto mi bandera yo levanto mi bandera Yo tengo la única bandera que me brinda la perfecta paz Mira como dice libertad Mira como dice libertad Yo tengo la única bandera que me brinda la perfecta paz Mira como ríos se levanta en el enemigo Yo tengo la única bandera que me brinda la perfecta paz La perfecta paz Y por donde camino Planto mi bandera Es que voy conquistando Voy conquistando nuevas tierras Es una única bandera Que dirá la perfecta paz No importa si hay murallas O no importa si hay gigantes Yo voy a, yo voy a, yo voy a despistando Es una única bandera Que dirá la perfecta paz Mira como dice Que puedo temer si Dios todo lo sabe Que puedo temer si Dios todo lo puede Si Dios es el Rey y con su poder Él todo controla Que puedo temer, que puedo temer Si nadie espera mis manos Que puedo temer Si Él guía mis pasos Si soy del rebaño que Él va a proteger Si Él cuida mi vida Que puedo temer Por eso No, 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 no me espante el presente Ni el fantasma del futuro No me agobian los errores cometidos en el ayer Que puedo temer, que puedo temer Que puedo temer, que puedo temer Si Cristo me ama Y Él transforma por su amor Mis males en bien Y Él transforma por su amor Mis males en bien Que puedo temer, que puedo temer Que puedo temer si el mal me ataca Que puedo temer si soy probado Cristo por su sangre me ha libertado Si ruge el pecado Que puedo temer, que puedo temer Si Él me dio la misión Si me hizo un guerrero y un conquistador Mis metas y sueños sé que alcanzaré Si Él todo controla Que puedo temer Que puedo temer, que puedo temer Por eso No, no, no me espante el presente Ni el fantasma del futuro No me agobian los errores cometidos en el ayer Que puedo temer Si Cristo me ama Y Él transforma por su amor Mis males en bien Y Él transforma por su amor Mis males en bien Y Él transforma por su amor Y Él transforma por su amor me encuentre, y si oscura se encuentra en la noche, aunque la tierra se seque y en las vides no haya frutos, yo no temeré, yo no temeré, no me espante el presente, ni el fantasma del futuro, no me agobian los errores cometidos en el ayer, que puedo temer, si Cristo me ama, y él transforma por su amor, mis males en bien, y él transforma por su amor, mis males en bien, y él transforma por su amor, mis males en bien, oh yeah Yo quiero ser la luz, que alumbra tu camino, quiero jugar contigo como cuando eras niño Quiero llorar, quiero reír, quiero soñar, quiero sentir, de nuevo aquellos tiempos de amor perfecto Que lastima saber, que el tiempo es su revés, en vez de unirnos cada día, te llenas de agonías Y pareces olvidar, de mis promesas Si tu supieras el amor que por ti siento, que ni siquiera escatime de que estoy hecho Si tu supieras el dolor que siento en mi alma, cada vez que tornas a mi tu espalda Y que en el mundo soy el único perfecto, si tu supieras que mi anhelo es restaurarte, y hacerte saber Que quiero estar contigo, que quiero estar contigo, y que tu cuentes conmigo, no te imaginas Cuanto extraño nuestro encuentro, cada día cuando abrazado a tu almohada Me decías que me amabas, y que nunca, 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 nunca te dejara Que lastima saber, que el tiempo es su revés, en vez de unirnos cada día, te llenas de agonías Y pareces olvidar, de mis promesas Si tu supieras el amor que por ti siento, que ni siquiera escatime de que estoy hecho Si tu supieras el dolor que siento en mi alma, cada vez que tornas a mi tu espalda Si tu supieras que eres frágil e indefeso, y que en el mundo soy el único perfecto Si tu supieras que mi anhelo es restaurarte, y hacerte saber, que es importante Si tu supieras que tu supieras el amor que por ti siento, que en el mundo soy el otro Si tú supieras que eres frágil e indefenso y que en el mundo soy el único perfecto Si tú supieras que mi anhelo es restaurarte y hacerte saber que eres importante Si tú supieras que mi anhelo es restaurarte y que eres importante Desde niño en tus brazos me cargaste Me enseñaste el amor y el cariño De tu mano di mis primeros pasos Hoy aprendí el valor de tus abrazos Has sido padre y amigo Quieren buenas y malas va conmigo Gracias Dios por haberme regalado El perfecto hogar cuando yo no lo he pedido Hoy quiero decirte cuánto te amo Perdóname si en algún te he fallado Quisiera siempre obedecerte Y caminar contigo y Dios eternamente Oh, llévame siempre de tu mano No quiero perderme en el camino De todos los padres en el mundo Tú eres el mejor porque eres el mío Has sido padre, has sido amigo Oh, quien en buenas y malas va conmigo Gracias Dios por haberme regalado El perfecto hogar cuando yo no lo he pedido Quiero decirte cuánto te amo Perdóname si en algún te he fallado Quisiera siempre obedecerte Y caminar contigo y caminar contigo Y Dios eternamente Y llévame siempre de tu mano Oh, no quiero perderme en el camino De todos los padres en el mundo Tú eres el mejor porque eres el mío Tú eres el mejor porque eres el mío El mío Y Dios eternamente Sí Y Dios eternamente Uno чисla